hola amigos el día de hoy vamos a realizar paso a paso esta linda pulsera con nudo garra espero que te guste utilizaremos un hilo chino yo utilicé este naranja de 60 centímetros de largo dos hilos de 35 centímetros yo utilicé estos marrones o cafecitos y otros dos hilos de 35 centímetros en este caso utilicé los naranja un dije de esos de insertar los hilos por un rotito un mechero las infaltables tijeras vamos a tomar el hilo de 60 centímetros y vamos a ubicar la mitad unimos estas puntas para hacer un nudo simple mira de esta forma lo doble y hacemos nuestro nudo ahora vamos a dejar una largura aproximadamente de unos ocho centímetros y vamos a realizar otro nudo simple dejamos este espacio así y vamos a engancharlo al telar tomamos una hebra de 35 centímetros de la del color café y tomamos la otra hebra de 35 centímetros color naranja y las vamos a unir las dos para formar una sola entonces aquí quemamos y unimos de esta manera pegamos vamos a tomar este hilo que acabamos de unir y lo vamos a poner debajo de este del centro luego vamos a abrir el centro así y vamos a empezar primero con el hilo naranja de esta forma entonces el hilo café va a ir por debajo del hilo naranja y luego lo vamos a meter por aquí por la mitad y vamos a ir ajustando sin que se nos mueva el hilo ahora volvemos y tomamos el color el hilo color naranja siempre vamos a iniciar con el color naranja y el hilo café lo vamos a dejar por debajo del hilo naranja y lo vamos a meter entre el medio de estos hilos y vamos a ajustar volvemos y hacemos el hilo naranja y lo metemos entre el medio de estos hilos y luego el hilo café el hilo marrón vamos a poner por debajo y luego lo vamos a meter por aquí y vamos a ajustar tomamos de nuevo el hilo naranja el hilo marrón va por debajo y luego lo metemos por aquí y ajustamos volvemos volvemos y hacemos el mismo procedimiento varias veces tomamos nuestro hilo naranja volvemos el hilo naranja lo metemos por debajo y luego lo metemos por debajo y luego por acá entre el medio de estos dos y ajustamos volvemos otra vez más el hilo naranja este por debajo y lo metemos por aquí y ajustamos así todo el rato para elaborar lo que vendría siendo la mitad de nuestra manilla nuestra pulsera porque después en el centro vamos a colocar el dije y seguidamente vamos a continuar realizando terminando la pulsera con más tejido volvemos metemos nuestro hilo naranja por el medio el hilo café pasamos por debajo y luego por aquí entre medio de estos dos empezamos siempre con el naranja cogemos el hilo naranja este lo pasamos por debajo del hilo naranja y luego lo metemos por aquí entre el medio y ajustamos tomamos nuestro hilo naranja tomamos nuestro hilo naranja lo doblamos así este lo ubicamos por debajo y luego lo metemos por en medio y ajustamos una vez que ya hemos terminado la mitad que vamos midiendo en nuestra muñeca vamos a recortar estos excesos sin ir a quemar la pulsera del centro cortamos y sellamos cortamos y sellamos seguidamente vamos a meter a continuación el dije los dos hilos yo en este caso voy a utilizar esta aguja para enhebrarlo y meterlo por acá de esta manera ahora vamos a volver a tomar nuevamente unos hilos los hilos que nos faltan los de 35 centímetros y los vamos a unir como lo hicimos al principio una vez que ya tenemos unidos nuestros hilos los vamos a ubicar por debajo y vamos a hacer lo mismo tomamos el hilo naranja lo doblamos así lo doblamos así el hilo café lo pasamos por debajo del hilo naranja y lo metemos por el medio de estos dos así de esta forma y ajustamos volvemos 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 y tomamos el hilo naranja el hilo marrón el hilo marrón va por debajo del hilo naranja y lo metemos por el medio de arriba hacia abajo así iremos formando nuestro nudo garra revolvemos lo magro lo magro luego lo Gracias por ver el video. Retiramos la pulsera del telar y ahora vamos a realizar al final del tejido que acabamos de elaborar un nudo simple para que no se nos muevan nuestros nudos. De esta forma ajustamos bien y que nos quede bien pegado al tejido. Vamos a retirar los excesos que nos sobraron del tejido que estamos realizando ahora y lo sellamos. Listo chicos. Ahora para finalizar tomamos estos hilos así de esta forma para realizar el nudo corredizo. Yo lo siempre ya acostumbro a sujetarlo con estas pinzas para que no se me mueva. Ahí ya mantiene fijo y tomamos un hilo de 20 centímetros para realizar un nudo de macramé plano. De esta forma como se aprecia en pantalla vamos a realizar nuestro nudo de macramé plano. Si no puedes realizar este nudo de macramé plano en el canal o en la descripción tengo otros videos de como realizar un nudo de macramé plano para que puedas realizar este cierre aquí en este caso. Hacemos unos cuantos nudos. Y luego cortamos, retiramos los excesos de hilo y sellamos con el mechero. De esta forma pegamos aquí. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dale manito arriba y nos vemos en otra ocasión. Adiós.